¡Hey, hey, hey! Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos al canal. Yo soy Volkyo y estamos en el episodio número 8 de The One, serie que tenemos actualmente activa en la plataforma morada. Normalmente la subo o la transmito los días sábados, pero si el sábado no puedo, lo hago un día antes, el viernes. Por ahí se va, están entre esos dos días, viernes y sábado. Pero entre semana hago directitos de otros juegos, como por ejemplo Geometry Dash 2.0, creo que era 2.0, el nuevo Geometry Dash. O Slenderman Juegos de Terror, Spooky Mansion también, así que los invito a que me pasen a ver allá. O ya pueden ver por acá los resubidos, que en el caso de esta serie va a ser el resubido editado. Ya no van a ser los videos de 22.25, sino que ahora van a tener un margen de 8 a 15 máximo minutitos. Con edición, con memes, me tardo un poquito más. Pero yo creo que de esa forma también puede agradarles más. Pero si quieren ver toda la travesía, ya saben, lo dicho, en la morada. Así que comencemos. Bien, tengo la corrupción aquí, cerquita. Vamos a ir a esa corrupción. Este, vamos a ver si puedo bajar. Traigo bombas, traigo 45 bombas. A gastar a lo desgraciado, compañero. A gastar como loco. Por aquí cambiamos esto por aquí, esto por aquí. Bueno, puede que venga seguido, así que mejor colocamos esto así. Esto así. Y aquí le brincamos. Matamos a los murciélagos. Hay que tener mucho cuidado con los murciélagos. Porque como son varios, me la puede liar parda. Ahí tiramos esta. Mira, voy a matar a este de aquí. Chin, es que se movió. Epa, ese atrapa, atrapa, dobra, atrapa, ora, atrapa, hombres. Y ahora sí, hay que planear la bajada magistral. Lo bueno que aquí tenemos cuerda. Ok, la sóloga llegó. Ya hemos desbloqueado entonces del bestiario. Bien, esta bajada no. Esta bajada está pocha, está mala. Siguiente bajada. Y a ver qué sale. Curioso, no me están saliendo devoradores ni nada. Y eso me gusta, pero me asusta, ¿ok? Oh, me asusta, pero me gusta. ¿Cuánto más tengo que bajar? Espero que entonces sea la bajada de acá, hermano. Porque si no, mátalo. Porque si no, me va a matar a mí. Uy, 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 ahí está. Porque si me tira, no, compañero. Me tira, no salgo. Si me tira, no salgo de aquí, mi pana. ¿Qué es lo que vienes a hacer aquí, Volk? Oh, me alegra que me lo pregunte usted, hermanito. Lo que yo vengo a hacer aquí, aparte de no morir, va a ser para las temabombas. Voy a romper dos de estas cosas. Mataremos, mataremos en el mar, en el mar, en el mar. ¿Qué hay que hacer? Matar, ma... Ese me puede liar la parda. Yo, jo, 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 jo. Una, dos, tres. ¡Casi te revientan mis bombas! Ok, perfecto. El arma, con esa arma la quiero para que me llegue el señor traficante de armas. Bien, mosquete. Tenemos un mosquete. Esa no es el arma que busco. Yo busco un arma mágica para reventarlo. Banea una acción del juego. Canjeado. Ok, ¿qué acción? Ya no puedes golpear con ninguna arma. ¡Este es el arma! Perfecto. Con esto, hermanos, ya vamos a reventar a este señor. Ahora lo que toca va a ser buscar estrellas. No puedo golpear a los enemigos con las armas. Así que, de hecho, para que no haya problema... Oye, tenía mi espada larga aquí equipada. Vamos a recolectar estrellas, ¿eh? Ni atacar. Aguantado en la corrupción sin atacar. No, no, no. Ahí solo dice banea una acción. No te dice que aguantes en un lugar. Eh, eh. Pero el pico no es un arma. Exactamente, el pico no es un arma. ¡Oh, Picasso! Y los vamos a reventar. No, lo que ahorita vamos a hacer va a ser obtener las estrellas fugaces, ¿eh? Estrella fugaz que hay por aquí. La otra por allá. Pa, pa, ra, pa, pa, ra, pa, 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 pa. Y armas mágicas sí se puede porque tú no estás atacando, lo estás haciendo. Oye, eso suena curioso. Pero no, hay que respetar lo más que se pueda. Me voy a ir a puro pico. Oye, oye, ¿por qué no me han salido ya estrellas caídas del cielo? ¿Aquí no hay estrellas o qué? ¿Me salió el mundo sin estrellas o qué chuchas pasó? ¿Alguno de estos se lleva bien con el otro para que me vendan eso? Creo que no. Es que la zóloga es de la... Pues del bosque. Este señor, pues, le da un poco igual, pero es del subterráneo. Poquitimas estrellas encontré, ¿eh? Bueno, ahí hay otra. Tengo 10.000 terracoins. ¿Cómo juntaste tanto, Sans? ¿Acaso tú hackeaste o qué chuchas pasó? Para que tengas tanto, ¿eh? Cuéntame. ¿Qué está pasando la Sans? Sans la pana, ¿eh? Lo vamos a recortar. Oh my god. Ya saqué clip. No, yo no soy de Chiapas, pero... Les comento. Porque si no, lo van a sacar de contexto y pa' qué luego quiero. En donde yo trabajo, en el área que estoy, pues, la empresa tiene diferentes puntos de trabajo. Es una empresa nacional. Así que tiene sedes en todos los estados. Pues salió un asunto de Chiapas. Y por eso dije, Chiapas. Me hizo raro ese weón. Pero ya lo revisaré hasta el lunes que trabaje. ¡Te voy a doxear! Oh my god. Oh my god. Podría mejorar... Bueno, mejoremos un poco la armadura. Olvídenlo. Vamos a mejorar un poco la armadura. Ahorita nada más acomodamos. Lo que es acá en la selva. ¡Uy! ¡Qué bueno que creía que traía el doble salto! Creía que habíamos... ¡Uy! Doble salto, pero no. Todo 10 de 10 roten tomatóes. A ver. Ahora sí. Aquí me voy a traer a la Adriada. Y pues realmente es la única que puede estar aquí. Usted, señor pescador. ¿Qué misiones tienes en lagos celestiales y en superficie? Pues va a ser la superficie. Porque el lago es celestial. Ya te digo yo. Ya te digo que no. ¿No tengo el lago aquí en la superficie? Aventamos eso. Y perdónenme, pero es que me toca seguir picando y picando y picando y picando. ¡Hala, hala! Espérenme. Ahorita no leo comentarios. Voy a tirar esto, voy a tirar esto, voy a tirar esto. Pues mira, hemos hecho varias cositas. La verdad es que... Como tenía que desayunar lo hice en directo mientras veía reaccionaba a One Piece. Porque les contaba a los chicos que veo One Piece los fines de semana. Ok. ¿Me puedo hacer un casco o espada? La espada de platino hace 13. Ah, pues tengo de platino. De hecho, no. Pues no. Espada no. De ahí, una fechera de 4 de defensa. La mía tiene 3. ¡Hola! Vengo a insultar al streamer. Fijado por Christopher, la L-Spot. Enviado a las... ¡La L! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué rico es ese Merred Ball comiendo! ¡Uy! De 10. Publicidad. Perdóneme, compañero. La publicity sale de vez en cuando. Espero que no sea tan molesto. Pero sí sale de vez en cuando. ¿Ves qué es lo que necesitamos? Aumentar el maná. ¿Quién es? Pa, 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 pa. Raiden el server. No, 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 Raiden el server. Pero sí estaba comiendo mientras veía a One Piece. La L, Spot, ve One Piece. Y bueno, chicos, con eso lo vamos a ir dejando por el episodio del día de hoy. Como les dije, estoy intentando hacer nuevas cosas, edición y estas vainas. Así que espero que les haya gustado. Lo dicho, me encuentran directito, haciendo directito en La Morada, los lunes, miércoles, viernes, sábados. Y si se puede, domingos, ¿ok? Ya, ya acá hay más variedad. No solo estamos jugando Terraria, sino que otros jueguitos que voy a traer, espero, muy, 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 muy pronto. Aquí con ustedes, para que lo vean. Spoiler, Geometry Dash, por ejemplo. O Juego de Terror, Slender. Ahí lo dejo.